Se ve la partida del clásico a Raval. Inmediatamente toma la punta Giorgi Lui. En el segundo lugar se ubica por fuera Paiján. En el tercer puesto por el medio, Tracovia. Más atrás ha quedado Paso Firme. Ha recorrido los primeros 300 metros. Va avanzando Paso Firme por dentro para igualar, dominar y pasar a la punta. Segundo ha quedado Giorgi Lui. En el tercer puesto a medio cuerpo, Paiján. A tres cuerpos se ubica Cracovia. De esta manera van llegando los últimos 1.100 metros. Paso Firme en la punta, cuerpo y medio de ventaja. Segundo Giorgi Lui. En el tercer puesto Paiján. En el cuarto lugar cerca a la balanda, Cracovia. De esta manera están llegando los últimos 900. En la punta Paso Firme. Paso Firme con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Giorgi Lui. En el tercer puesto a cuerpo y medio Paiján. A un cuerpo, cuarta, corre Cracovia. De esta manera se van acercando a la última curva. Paso Firme por dentro, Giorgi Lui por fuera. En el tercer puesto ha quedado Paiján. Y cuarta por el medio, Cracovia. En plena curva, Giorgi Lui quedó en la punta. Giorgi Lui con medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar ha quedado Paiján. Y tercero por la balanda, Cracovia. En la recta final, Giorgi Lui adelante. Giorgi Lui con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Cracovia. En el tercer puesto, marcha Paiján. Faltando 300 para la meta, Giorgi Lui adelante. Giorgi Lui con tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Cracovia. En el tercer puesto, Paiján. Luego Paso Firme. Último 120, Giorgi Lui adelante. Giorgi Lui primero. En el segundo lugar, Cracovia. Giorgi Lui adelante, cuerpo y medio. En el segundo lugar, Cracovia. Llega a la meta. Él se lo remata, Paiján. Luego Paso Firme. Gana la séptima carrera del programa el uno más, Giorgi Lui. Con Víctor Fernández.